Muy buen día amigo agricultor, el día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de iniciativas digitales que estamos construyendo para ustedes, los agricultores. Para Yara la transferencia de conocimiento es fundamental, estamos convencidos que a través de ella, ustedes los agricultores, los productores podrán tomar mejores decisiones en temas de productividad, calidad y rentabilidad para sus cosechas. En Yara estamos construyendo todo un espacio digital que hemos llamado el Yara Lab. Usted se estará preguntando qué es Yara Lab. Hoy quiero contarle que Yara Lab es un espacio digital que hemos creado para ustedes los productores y agricultores. En este espacio digital ustedes encontrarán diferentes instructivos, testimoniales y contenido, sobre todo de interés, para que ustedes tomen decisiones, para que aprendan mucho más de fertirriego y puedan llevar estas estrategias a sus cultivos. Es así como en Yara usted va a poder encontrar la importancia de los diferentes materiales que se necesitan trabajar o aplicar en su cultivo para tener una cosecha exitosa a través de buenas prácticas en fertirriego. Es así como el día de hoy quiero invitarlos a que ingresen a www.yara.com y entre a nuestro menú, busque fertirriego y ahí usted va a encontrar todo el contenido desarrollado de Yara Lab para cultivos de uso de fertirriego. Así que bienvenidos y los esperamos. ¡Gracias!